Bueno, estoy contento. Las sensaciones te las da el equipo. Hablamos el otro día de que el equipo siempre estuvo más cerca de la victoria. Es verdad que teníamos que mejorar lo que era el inicio, pero en líneas generales ante un Sporting que está en una liga con nosotros, pero que defensivamente un equipo bastante sólido, bastante bien trabajado y el equipo tuvo sus opciones de cara a portería para ponerse por delante. Ahora nos enfrentamos a un equipo que está generando buen juego, que está con mucho dinamismo, que está sacando buenos resultados, que está en el mejor momento de la temporada, con muy buenas sensaciones y que es difícil de ganar, así demuestran los números. Los equipos que juegan con ellos no lo pasan de todo bien. Son partidos difíciles, partidos bastante abiertos, pero vamos con esa idea. Como he dicho anteriormente, vivo de sensaciones y el equipo en el día a día me transmite muy buenas sensaciones y estamos entrando en una situación buena, pero está claro que siempre el resultado es lo que te da y te quita y la mejor recompensa son los tres puntos. Es un equipo muy competitivo, que los partidos que hemos visto siempre son abiertos. Ni tiene resuelto el partido poniéndote por delante, ni tampoco lo tiene perdido, entre comillas. Es un equipo que juega alegre, con las ideas de su entrenador, de Paco Gémez. Es un equipo atrevido y que es verdad que sus jugadores están en una buena dinámica. Están bien a nivel individual, se beneficia al equipo que es a nivel colectivo y hoy en día con los resultados que estamos viendo al final, como he dicho anteriormente, están en su mejor momento y para ganarle tiene que estar muy bien defensivamente y acertado a nivel objecivo. Y esperamos hacer ese partido cuando lo hace las mejores condiciones y con el deseo de salvar al equipo. Juan es un profesional que no me ha visto su trayectoria dentro de lo que él genera y ha venido aquí por méritos propios y el club lo ha hecho con la mejor intención. A ver si tenemos suerte y el Betis le mantiene la categoría. Yo le doy mucha molestia. Continuamente estoy pensando en fútbol, en mi equipo, viendo partidos, qué es lo que puedo mejorar, qué no mejorar, pero continuamente siempre le doy vuelta en busca de poder elegir el mejor once iniciar y de que te dé el máximo rendimiento. Si le he dado mi vuelta, como te he dicho anteriormente, y nada, espero que el once ideal que saque sea el de más garantía. Uno no dice que tenga molestia. Es un jugador más, está apto para poder ir convocado y decisión purítula técnica. Estoy en realidad a elegir y ahora mismo no estoy viendo ni el mercado chino, ni japonés. Está claro que lo barajan otras personas, pero a día de hoy lo que sí confirmo es que es un jugador de la plantilla, que está normal, que está entrenando bien, que estoy contento con su comportamiento en los entrenamientos y que soy yo como entrenador, el que decido quien viene convocado y lo que viene convocado.